El vecino Nelson Anticona de la calle Bolognesi hace un llamado a las autoridades para tapar los huecos registrados cerca a los buzones de desagüe, el cual está permitiendo la proliferación de roedores que ingresan a sus domicilios. Hay un tubo de desagüe viejo de ahí que ha levantado a un costado y está que sale en la noche y está que invade acá la calle Bolognesi. Y que ya hemos quisido que se haga solución, que vengan a poner una tapa, que vengan a sellarlo, porque acá frente, que ya hemos sellado un hueco ya, pero que ya yo no tengo cemento ya, porque con el sueldo que tengo no puedo comprar más cemento, porque si no yo lo hiciera, ¿no? Pero que no pidiera consejo para que venga a hacer esta citación. Yo he dicho que el señor alcalde va a comprender, va a poder avanzar a hacer la quema de acá al asfaltado para que no quema, salgan a los roedores en la noche, porque la noche es que una casa que está abierta se mete en quema y eso corre peligro, uno quema para los niños, ¿no? Las pulgas, ya puede ver quema, lo puede morder y ataca además la rabia, quema de la rata. Pero eso es lo que queremos saber, señor alcalde, ¿cuándo se va a hacer esto de acá? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues acá tiene el polvo que está haciendo. Yo comprendo que de repente quema arriba, que avance, lo más pronto que hagan lo posible, de hacer lo más pronto arriba para poder solucionar esta calle Bolognesi, porque ya estamos muchas ratas hasta que salen todas las noches. Esto es, se han presentado estos roedores a raíz de ese hueco que está ahí, el forado que se ha hecho, y es parte de un buzón de desagüe, ¿no? No, sí, correcto, es una tapa también que se ha salido, se ha roto la tapa, el quema entre la Italia y el quema de la Bélgica, el quema se ha hecho esa tapa. Espera a que pronto se coloque la carpeta asfáltica y de esta manera evitar el polvo y la salida de roedores que podrían generar enfermedades. Hay que ver cómo se puede solucionar, que manden su gente, vean cómo pueden hacerlo, también para que no se haga la pista, ¿no? Para poder solucionar este caso. Porque cualquier día puede haber morder, porque paran los niños ahora hasta las 11, 12 de la noche, esa hora salen las ratas, y esa hora están jugando los niños por acá por la calle. Y eso, que es más que uno tiene miedo, que es más que lo muerda a los niños, ¿no? Y no quiero que pase cualquier desgracia, señor alcalde. Claro, entonces sería recomendable taparlo eso momentáneamente, hasta mientras se mejore toda esta vía como es la calle Bolognes. Sí, correctamente. Para poder solucionar ese caso, quisiéramos que venga a solucionar, que vea este caso lo más pronto, poner la tapa y sellarlo a un costado, lo que está en el hueco. Eso quisiéramos hacer lo más pronto, señor alcalde. Y a solucionar esto, muchas gracias por la nueva entrevista de Javier Julio, y gracias a Tele3 por preocuparse por acá, por Chiclín.